Empieces a narrar nuestra gran final del día de hoy. Fruits contraataca con un Fobar Air, pero Fruits ahí en la orilla está muy a gusto, no se ha salido de ahí en buen rato. Así es, muy, muy, muy a gusto, buen offer por parte de Pollo para recibir a Fruits, pero Fruits ya está muy a gusto de nuevo, le da tiempo de elegir la campanita, la cual vuelve a lanzar, y qué buen offer por parte de Pollo para llevarse el primer stock de Fruits. Muy buen stock de aquí por parte de Pollo, ahora tiene el poder del Rage, vamos a ver si lo aprovecha, Fruits sigue en la orilla, está muy a gusto ahí, no sé por qué no se quiere aventurar, está en el control del Stage, tiene una desventaja, yo diría, con los ataques tan grandes que tiene Pollo, pero no aprovecha también la campana, un buen Down B que se avienta ahí, Pollo, 42% ya tiene, debe tener cuidado con su escudo, ese OP le puede causar un poquito de daño. Saca con la manzana, va con el nerf, Fruits, creo que ya le puede quitarle el stock aquí con un buen smash attack. Y creo que quería ir por el neutral era backhand que le vimos aplicar a Epic Gabriel hace unos matches atrás, logra regresar Pollo, pero lo recibe con un backhand a Fruits, situación de Edgecarl para Pollo, aliento, posolero, fair, digo, F-T para Fruits, un campanazo, buen down smash. Ese Zeruk me encanta, en el que nomás dejas caer la campana para que le deje hitbox, y vamos con los combos del Galaga, 45, 56%, está loco, Fruits, ahora está arrematado contra ese Bowser, pero Uy, le gusta muy bien ahí el armo del smash attack, del up smash de ahí, del Bowser, para quitárselo de encima un poquito, vamos con el Galaga otra vez, estamos en concentaje ya muy parejo, se lo va a llevar con el Side B, no se arrepiente, cambia de dirección, ahí porque le pudo pegar después Bowser, ¿no? Así es compañero, buen F-T por parte de Pollo para deshacerse de el hidrante aliento, posolero, y Fruits, veamos como regresa, que buen backhand de nuevo por parte de Pollo, me gusta mucho estos backhand que le ha estado metiendo Pollo a Fruits para recibirlo en el aire, campanazo para Fruits, intenta ir por otro campanazo, y no consigue nada después del segundo campanazo, y cuidado con tu escudo amigo Fruits, casi te lo rompen. 153 aguas en la orilla, puede ser muy peligroso, un backhand tiene todo el rage del mundo, aquí nuestro amigo Pollo, va con el hidrante, pero no es suficiente, está muy pesado aquí Bowser, backhand, y se lo lleva, uff, no me lo esperaba para nada, Pollo avanza, the winner, tiene un juego a favor, les faltan dos para llevarse este torneo. Así es, y no, no me di cuenta que este Fruits ya había perdido uno de los stocks, hasta a mí me agarró desprevenido, pero muy sólido Pollo, muy muy sólido, creí que iba a estar muy complicado este macho para Bowser, por el potencial de combos que tiene Pac-Man, que ya hemos visto que Fruits tiene unos combos bastante con Chinotes, pero el Pollo supo, supo no dejarse intimidar, y compañero Claudio, perdón, no era mi intención estar spoileando ya, alguien tiene que cerrarme la boca porque le vas a estar dando unos muy buenos, este, foiles ahí, perdón. Bueno, retomando un poquito, nomás un poquito para seguir con el Grand Final, por la razón en la que el 3 se conecta con el 1, está bien pasada de lanza, entonces juéguenlos, es un obligado en cualquier cartelera de los juegos gamers, o sea, si eres gamer tienes que jugar a Bioshock, punto final. Vámonos con esta Grand Final, segundo juego, nos quedamos con Bowser, le salió muy bien aquí a Pollo, y Fruits se quedó con el Pac-Man. Mira, me gusta tu campaña de Bioshock, la verdad, tengo que reconocerte tu campaña, se nota el amor a Bioshock, pero comenzamos con este segundo juego, Pollo entrado con unos fairs de Bowser, y este, Fruits recuperamos con un OPI, para meterle un poquito de complicación a las secuencias de Pollo, creo que no le está ayudando tanto, situación de Edgar para Pollo. ¡Uy! ¿Dónde le salió ese? ¿Cómo le pudo dar? No, es que Fruits estaba tan cómodo fuera del escenario, que Pollo aprovechó para cargar su Down Smash, no sabe, María, dame puntería, la verdad. Bueno, bueno, Fruits haciéndole un poquito de combo, 100% que le hizo ya a Bowser, pero pues, ¿de qué le sirve? Está un poquito en desventaja de hacer combos para hacer stocks. Tiene 100% ya al Bowser, saca la campana, ¿es la campana o la llave que tiene? Creo que traí la campana, compañero, le manda la campana, buen nerf para Pollo. Le pega con mi liderante. ¡Uy, Fire Grap! ¡Uy! ¡Qué buen! Da un B para Pollo para hacer un poquito más de daño. Creo que quería veitear el escudo para romperse y llevarse a su segundo stock. No sé si es tan viable, en hecho, el Da un B, no sé si es troleada, porque no se ve en neutral eso para nada. Casi no. ¡Uy! ¡Qué buen aliento posolero para impedir el regreso de Fruits al escenario! ¡Nutral B para Pollo! Intenta ir por el suicidio, yo creo. Va con un alto porcentaje de los dos, 145% de muy buen side beat que se avienta Pollo. Ya está en casi un tristoc contra Fruits en este segundo juego de Grand Finals. Y Fruits, lo que sea que hayas comido en los tres pasados, cómetelo otra vez, porque lo ocupas para allá. Así es, parece que este Fruits se le está acabando la suerte, justo ahora que le empezaba a ir bien. Shoutout a Torre Blanca y nos vamos fuera del escenario para Fruits. ¡Uy, uy! ¡Cuidado, Fruits! ¡No estás tan cómodo fuera del escenario, compañero! ¡Ya viste que te pueden pegar! Un poquito ahí de castigo sobre el Pollo, 30%. Susan, 50% en su última stock de este segundo juego. Un poquito de Edgar que le falla, pero bueno, Fruits responde. Ahí va la Galaxian para el Colt, pero no lo aprovecha. Un buen backer y casi se lo lleva a buen día por parte de Fruits. Uy, buen build para Fruits, buen power smash. Sin embargo, ese Bowser es un chonky boy, logra regresar. Y me temí por la vida de Fruits, pero qué buen backer para apoyo a situación de Edgar. Se lo puede llevar ya, si él quiere. Uy, vamos con el backer. Buen power smash. Vamos a ver si Fruits se avienta un muy buen combo. Lo puede lograr, el Bowser es muy apretado y con esa Galaxian ya lo tiene todo lo necesario. Pero se le va a John Tidey, se va a llevar la stock. Me espanté, yo dije, ¿cómo sobrevivía a eso? Pero era el Stark, yo. Muy buena stock, digo, muy buen juego por parte de Pollo. Le vale por completo que todo lo que Pac-Man le pueda hacer. Está aprovechando muy bien todos sus hitbox y todo el poder que tiene. Y bueno, ya está a un juego de llevarse a esta gran final. Así es, y se lo está llevando entre las patas, la verdad. Este Fruits, como tú muy bien dijiste, ¿Qué está pasando con este Fruits que estábamos viendo en los juegos anteriores? Parece que lo que sea que haya estado comiendo, ya, se lo gastó. Yo creo que se ciscó y dijo, me voy a comer mi empurre mágico para ganarle al F.E. Gabriel. Pero se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Sí, se le acabó el tiempo. A ver qué nos depara. Ojalá Fruits esté un poquito más compuesto para este tercer juego, que es de esta gran final, porque puede ser su último. Si no se repone, ya nos vamos otra vez a Pokémon Stadium. Vamos a ver si lo puede aprovechar otra vez. Así es, pero Pollo entrando rápidamente con esos Fairs. Y buen F-Tilt para Fruits. Uy, pavo creí que no iba a alcanzar a regresar Pollo. Bueno, regresa por parte de Fruits. Necesa IV y está aplicando un poquito de aliento por Solero. El liderante ahí hace un poquito de factor, pero bueno, porcentaje casi igual para los dos, entre 50 y 60 porcentaje. Ahí va el Nair de Fruits, casi conecta con el backer. Va con el Tilt. Lo espera muy bien el roll. Haciendo por ciento porcentaje Fruits. Va con el parry. Muy buena Fruits ahí que se aventó. Ahí este Pollo le falló un poquito al escudo. Tendría que haber usado el Shield unos segundos más para no comer ese Dash Attack por parte de Fruits. Y buen Opsmash para castigar el Dash Dance de Fruits. Cuidado con tu escudo, lo agarra. Lo mando para atrás. Situación de Edge Card para Fruits. Me quiere pegar con el liderante. Uy, qué buen cero. Pero lo manda para el lado contrario. Yo estoy teniendo que lo mandara hacia enfrente. Lo manda hacia atrás. Tiene un poquito de ahí. Lo bueno que ya tiene. No, este Side B se va a llevar a Stock. Y Pollo se lleva la primera Stock de este juego. Fruits dos vidas. Las últimas dos de este torneo. Sí, no se repone. Uy, caparazo buen backer. Uy, el liderante está en juego. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Fruits? Agarra el Galaga. Pero este Pollo se lo castiga con un up bien el piso. Agarra la fruta. Bien el melón. Lo manda para arriba con un... Uy, agarré el melón. Ese Pollo se está volviendo un poco loco, ¿eh? Está dominando muy bien a Fruits en general. No sé si Fruits sabe algo que... Digo, no sé si Pollo sabe algo que nosotros no sobre este matchup. Según yo lo perdía por completo Bowser. Pero aquí vemos todo lo contrario. Está arrematando muy bien. Aunque ahorita, bueno, el porcentaje ya tiene un poquito a favor Fruits. Uy, qué bueno que se salió de este Down B. Que se lo hubiera llevado el escudo. Y probablemente le toque un mes más cargado. Va con la manzana. Hace un poquito de porcentaje. Cae muy bien Pollo con ese Downer. Uy, qué buen dash attack para castigar el ángulo en el que sale la campana. Y este Fruits está en lo que podría ser su último stock del torneo. Le pega con la campana. No consigue nada después. Up B en el piso para Pollo. Saca ese hidrante del escenario. Este Fruits aprovecha para elegir la fruta. Le pega con el melón. Recupera el melón. Intenta ir por la campana. Me parece que se está desesperando un poco este Fruits. Buen Side D que fue parte de Pollo. La verdad tiene 53%. Este es un Smash cargado en la orilla. Porque ya igual ya tiene Rage. Le quita el Side D. Vamos a ver si llega. Muy bien el trampolín. Y le ha limpiado de una forma excelente para llevarse este torneo. Felicidades para Pollo por llevarse esta edición de Smash in House. Por barrida. Y este es un clip. Este es un clip, exacto. Yo creo que este Pollo estaba prestando muchísima atención al...